Muy buenas tardes a todos, por aquí Nisin Albo que les habla ya con el noveno capítulo de Hablemos de Fútbol. Hoy tenemos un invitado, se trata de Sergio Levinsky, directamente desde Argentina. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal, Nisin? Un gusto, un gran placer. ¿Cómo estás? Muy bien. Sergio, en esta edición estaremos hablando de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar, que va restando ya muy poquito, apenas dos fechas y quedan un par de cubos para ir a Qatar, especialmente dos y el repechaje más que nada. Pero antes de hablar de esto, me gustaría si nos puedes contar acerca de lo que haces sobre tu canal de YouTube, a lo que te dedicas y además de tu pasión en el mundo de las comunicaciones. Te escucho. Sí, bueno, gracias. El canal mío se llama como yo, Sergio Levinsky. Es un canal que en realidad resume todo lo que hago. Por un lado hay opinión sobre fútbol internacional, por otro lado también hay algunos perfiles de futbolistas o de entrenadores o gente ligada al fútbol muy importante. Hay también, digamos, crónicas de actualidad, muchas crónicas de actualidad, donde también hablo de los partidos. En general le doy mucho lugar, por ejemplo, a la clasificación mundialista, por ejemplo, haciendo videos. Bueno, claro, yo sigo a Argentina por un lado, pero después hago otros videos sobre los demás equipos. Y también hablo con colegas de otros países por la trayectoria. Bueno, yo cuento, tengo 10 mundiales cubiertos, 11 Copas América, he estado en Juegos Olímpicos, en Copas Intercontinentales, ahora Mundiales de Clubes en Japón. En general suelo viajar y cubrir esta clase de acontecimientos, así que también hablo de esto en los videos. Y por otro lado también otra cosa que hago es cuestiones históricas, es decir, referencias a equipos importantes que marcaron la historia. Entonces cuento un poco de qué se trata para las generaciones jóvenes, para que conozcan un poco de qué se trata esto, cómo fueron esos equipos. Y hago, bueno, también perfiles de jugadores internacionales, es decir, de jugadores de todo el mundo. Así que bueno, de eso se trata un poco el canal. Hay opinión, crónicas, un poco de todo, es una mezcla. Y después, bueno, como te decía, en otras cosas en cuanto a trayectoria, bueno, yo soy un periodista, para resumirlo, que yo comencé haciendo periodismo escrito, especialmente a máquina de escribir, con papeles, con copias de papel carbónico, estuve con el telex, con el fax, con, bueno, después con internet, me tuve que adaptar a internet, después pasé por todas las comunicaciones de internet también, así que bueno, en fin, soy de una época distinta y me tuve que reciclar a esta época también. Así que un poco de todo, vengo de la experiencia anterior, más artesanal, si se quiere, a esta última. Y también he hecho todo, ¿no? Estuve en agencia de noticias, con los telex, estuve en radio, en diarios, en revistas, hice algunas cosas también en televisión, por cable, un poco de todo. Bueno, Sergio, ya conociéndote un poco más, ahora nos vamos a enfocar directamente en las eliminatorias. Vamos a comenzar con el partido de Uruguay, que venció 4 por 1 a Venezuela, con goles de Rodrigo Betancourt, de manera muy tempranera, Darras Caeta, trae una gran jugada individual del joven Facundo Pellistri, Edison Cavani marcó el tercero, y Luis Suárez, desde el lanzamiento penal, marcó el cuarto, mientras que descontó Josep Martínez, trae un grosero error de José Mam. Quizá una de las novedades del entrenador Diego Alonso, que llevó hace muy poquito, fue la incorporación de Facundo Pellistri, que hizo un tremendo partido, aportando con una asistencia, y además le cometieron el penal ahí en el último tanto de Uruguay. ¿Qué sensaciones te dejó este partido, Sergio? Bueno, yo creo que lo más importante de la llegada de Diego Alonso fue el cambio anímico, ¿no? Una selección uruguaya que estaba realmente muy mal, extrañamente con Oscar Tavares. Entonces, Uruguay tradicionalmente, uno habla con los periodistas uruguayos, si toma se encuentra las últimas cuatro o cinco clasificaciones, por lo menos las del maestro Tavares, Uruguay en esos 18 largos partidos que hay en Sudamérica, siempre tuvo baches, siempre tuvo momentos en los que a lo mejor en cuatro partidos sacó un punto, dos puntos, tres puntos, nada más, siempre. Lo que es raro es que a Uruguay le haya pasado esto en la etapa de definición, siempre le pasaba la mitad, no al final. Uruguay, si lo toma, siempre ha sufrido en las clasificaciones, y ha llegado con lo justo. Siempre se mantiene en el top, pero entre el tercero, el cuarto, siempre justito. Esta vez lo raro fue que le haya pasado sobre el final y de la manera como le pasó, porque Uruguay estuvo sin marcar goles, dio una imagen muy pálida, es decir, una cosa que nunca pasaba, que no daba imagen de lucha. Siempre Uruguay dio una imagen de lucha, pero el partido en La Paz yo creo que fue tocar fondo, aquel partido con Bolivia, que jugó realmente muy muy mal, parecía que salió a perder directamente, como perdiendo mentalmente antes de empezar, y eso es poco común. Así que bueno, eso motivó la gran crisis y el cambio. La salida de Tabárez a cuatro partidos del final de una clasificación, y la llegada de Diego Alonso, que creo que fue en el momento justo, porque había justo un parón y daba el tiempo para cambiar. Y uno de los cambios es lo que tú muy bien mencionaste, es el cambio fundamental, creo que fue el anímico, pero después lo que hizo Alonso fue echar mano a jugadores más jóvenes, hacer algunos cambios en algunas posiciones fundamentales. Por ejemplo, el lateral, estaba jugando con dos laterales distintos, se los juega ahora porque Araujo, del Barcelona, es un central allí, y acá es un lateral derecho. El lateral izquierdo, Olivera, es decir, salieron en Matías Viña, por ejemplo, o ya no salió Martín Cáceres, es decir, jugadores que estaban antes ya no juegan. Y por otro lado, me parece que la entrada del chico Pelistri, me parece fundamental. Es alguien muy reclamado por la prensa uruguaya, un chico con muchísimas condiciones que me sorprendió mucho, en ese gol que contabas muy bien, en el segundo gol, el desborde que hace por derecha, porque se mete entre muchos jugadores, se mete casi hasta, diría, al borde del área chica, por el lado derecho, y el centro atrás perfecto, además, con una visión increíble, porque a esa velocidad, ver eso así como hizo, además que le hacen el penal en el cuarto gol, el de Suárez. Me parece fundamental en cuanto al aporte, porque un problema que tuvo el maestro Tavares, ya desde hace dos mundiales o tres, fue cuando se le fueron los jugadores de otras épocas, como Forlán, como Javier Pérez, entonces tuvo que hacer un cambio en el medio campo. Ese cambio se empezó a ver en Rusia 18, y ahora creo que con Pelistri se hace más profundo, y es el cambio de gente más joven, Pajarito Valverde, Betancur, si ves las edades, hay gente muy muy joven ahora, en la mitad de la cancha de Uruguay. Y antes era gente bastante más veterana, Matías Vecino, estamos hablando de antes, como decía Javier Pérez, bueno, en general, muchísimos jugadores de esa época, que ahora salieron. Entonces, creo que Uruguay tiene, además de un equipo que puede clasificarse al mundial, yo creo que lo va a conseguir, una generación que tiene para más mundiales. Eso es lo importante. El problema que va a tener Uruguay ahora es adelante y atrás. A partir de que termine el mundial que viene, me parece que el tema de Suárez y Cavani, que va a tener que encontrarle un reemplazo, y hasta ahora no aparece claro cuáles son, y atrás me parece que la salida de Godín, que es clarita, bueno, ahí va a tener que encontrar, aunque parece que José Magiménez y Araujo serían los centrales desde ahí en adelante. Vamos a ver. Pero creo que Uruguay está bastante bien. Y Venezuela, que es el otro equipo, que me parece como un comidado de piedra, el que perdió bien, 4-1, que puede haber perdido por más incluso. Hay que tener en cuenta que, claro, que José Pekerman acaba de empezar, son los dos primeros partidos. No solo Pekerman, uno dice Pekerman, pero quiero aclarar que también ahí está Fernando Batista, como ayudante, que es el hermano de Sergio Batista, campeón mundial de 86. Fernando Batista hizo un notable trabajo con los juveniles argentinos, y fue cooptado por Pekerman, yo creo que de manera muy inteligente por la federación venezolana, porque trabaja bien con juveniles, y creo que Pekerman tiene un gran equipo de trabajo, un gran equipo de trabajo, y creo que los resultados se van a ver en el mundial que viene. Yo creo que este equipo venezolano, con un par de retoques, con Soteldo, con Rondón, con Rincón, con todos los jugadores que tiene, con Farines en el arco, y sumado al trabajo de Pekerman y a los jugadores que vayan saliendo, creo que vamos a ver una Venezuela distinta en la próxima clasificación al mundial. Va a ser diferente a lo que es ahora. En su debut fue muy bueno en lo de Venezuela, pero ya ante Uruguay fue muy superior a los uruguayos, claro. Sí, sí, sí. Hay que tener en cuenta también, Nishin, que una cosa que tiene que trabajar mucho Venezuela desde hace ya tiempo es esta cuestión de que cuando se enfrentan los equipos que son claramente los favoritos, Uruguay en su casa, por ejemplo. Entonces tiene que trabajar mucho eso, la circunstancia de tener público adverso, de un equipo que se sienta muy seguro de local, y son los partidos que Venezuela creo que tiene que trabajar a futuro. Porque, por ejemplo, con Bolivia fue muy superior. Pero el tema es, bueno, jugar en Buenos Aires contra Argentina, jugar en Montevideo contra Uruguay, jugar en Brasil contra Brasil. Bueno, ¿qué pasa ahí, no? Me parece que eso, para ir a un mundial, tienes que trabajar mucho esas circunstancias. Para recordar, Uruguay a todos los países le quedan dos partidos para finalizar la eliminatoria. Le resta Perú en condición del local Uruguay y Chile. Chile va a ser local, más que nada. Ya pasando al próximo partido, Perú, que empató uno a uno ante Ecuador, en Lima. Un gol tempranero de Estrada, adelantó al Tri, y Edison Flores fue quien salvó la jornada totalmente para los peruanos. Un punto de oro que parecía que perdía en el partido, pero alcanza a rescatar este empate. ¿Qué te pareció el partido que plantó Gareca, de pronto, Sergio? Me sorprendió, yo creo que a Gareca también sorprendió. Es muy difícil cuando sales con un plan a un partido de local con tu público y ante un rival que es un rival clásico, como es Ecuador para Perú, y que a los dos minutos te sorprendan con un pase en velocidad muy largo, como fue en este caso de hincapié hacia Estrada, el control magnífico que hace Estrada antes de definir, y claro, estar perdiendo los dos minutos te deja de los nervios, porque hay que salir a empatar ante un equipo que los equipos de Alfaro, el técnico argentino Gustavo Alfaro, lo que más saben hacer es defender. Tienen un gran oficio para eso, se meten atrás y después no se le pueden empatar. Entonces, bueno, Perú tuvo un partido muy nervioso y además hay que tener en cuenta una nota al pie, una salvedad, que a Perú le faltaba un Cristian Cuevas y le faltaba al ítalo peruano la padula, el nueve, ¿no? Y jugar sin Cuevas y sin la padula en un partido en el que a los dos minutos vas perdiendo y tenés que empatarlo, bueno, se hace bastante complicado. Yo creo que Perú empezó a tropezar y no encontraba el camino, realmente no lo encontraba, Ecuador estaba muy implantado, costaba mucho empatarle y Ecuador con ese triunfo iba al Mundial Directo, era el tercero clasificado después de Brasil y Argentina y hubo una circunstancia rara que fue ese gol de Perú en el momento en el que Ecuador se queda con 10 por una desinteligencia ahí con el utilero, por la falta de una camiseta para Diego Palacio que tenía que entrar y bueno, aprovechó Perú demasiado bien esos segundos además que tuvo con 11 contra 10 y el centro lateral adhíncula perfecto desde la derecha y el cabezazo justo la entrada de Flores, ¿no? para empatar el partido. Creo que ese gol vale oro para Perú, creo que ese gol vale oro porque a mí me parece que ese es el gol creo hoy a dos partidos que le faltan como bien decías a todos, creo que ese gol es el que lo mete a Perú para mí en el repechaje creo que Perú va a ir al repechaje por ese gol por ese gol porque ese gol le saca cuatro puntos a Colombia y quedan seis pero Perú tiene el local con Paraguay el último con lo cual Perú ganando ese partido con Paraguay que es un equipo muy debilitado anímicamente destruido se ha eliminado del Mundial y además en muy mal momento si Perú le gana a Paraguay ese partido que para mí Perú lo debería ganar de local ya Colombia matemáticamente está afuera del Mundial yo creo que Colombia no tiene chance de ir al Mundial ni siquiera la repesca y solo queda Chile pero Chile aunque está a dos puntos de Perú tiene que ir a Brasil y es muy difícil que Brasil que está invicto en la clasificación en 16 partidos Chile le pueda ganar a Brasil porque uno dice que es un buen resultado para Chile en Brasil empatando no le alcanza porque si Perú le gana a Paraguay no le alcanza tiene que ganar en Brasil por eso yo creo que ya la cosa me parece a mí que la suerte está casi casi echada y me parece que el gol ese de Flores es un gol que vale oro por eso porque la diferencia que hace Perú es ese gol porque después tres puntos más le dan el pase a la repesca Sergio de pronto lo conversamos con invitados anteriores en el caso de Renato un chico de Brasil que Ecuador de pronto esta eliminatoria me ha sorprendido mucho porque en un momento estuvo puntero y aún no está listo pero está muy cerca de lograr el objetivo le quedan partidos muy bravos todavía que es bueno contra Paraguay en caso de ganar ya estaría en el mundial y cierran con justamente Argentina yo creo que Ecuador hizo como decías una muy buena campaña y lo que logró Alfaro que es un entrenador de muchísima experiencia de un tipo muy inteligente muy inteligente a mi gusto tal vez un poco conservador o bastante conservador pero es muy inteligente y supo hacer un muy buen trabajo con este plantel de Ecuador logró lo que vos decías Ecuador tenía un problema así como hablábamos antes de Uruguay hay una constante en las clasificaciones de Ecuador y es que en general empieza bien empieza siempre líder las primeras 3-4 fechas queda primero o segundo y después se cae se cae estrepitosamente y a veces se queda fuera de todo esta vez Alfaro logró y él lo dijo en la conferencia de prensa después del partido con Perú él lo que recordó es que Ecuador estuvo siempre tercera y que solo una vez estuvo cuarta y recuperó el tercer lugar al partido siguiente o sea ese es el gran mérito yo creo el haber mantenido una constancia el haber jugado más o menos siempre igual el haber sido fuerte en Quito haber sacado buenos resultados como local y me da la sensación de que va a conseguir el pase al mundial porque el partido con Paraguay aunque sea de visitante yo creo que mínimo un empate va a sacar yo creo que Ecuador está en condiciones hasta de ganar a Paraguay de visitante pero si no un empate va a sacar y hay que tener en cuenta que el partido con Argentina es un partido con un equipo argentino que viene ya me parece como sin la motivación la motivación es mantener el invicto y más o menos ir probando jugadores para el mundial pero no es una selección argentina que vaya a ir a Quito totalmente motivada a ganarlo que sí o sí hay que ganarlo me parece que es diferente entonces por ejemplo a Ecuador le vale dos empates le vale el empate en Asunción y le vale el empate en Quito con Argentina entonces yo creo que a mí me da sensación de que está muy cerca de conseguir el objetivo que casi lo consigue Lima le faltó 15 o 20 minutos estuvo a 20 minutos de ir al mundial o sea que yo creo que Ecuador no tiene muchos problemas tiene una distancia en puntos grandes un colchón de puntos que le permite estar tranquilo me parece posterior el duelo ya entre Brasil y Paraguay no presentó mayores novedades porque los punteros vencieron 4 por 0 de manera como a los guaraníes los goles fueron anotados por Rafinha Coutinho desde fuera del área un golazo de los mejores de este partido Anthony también marcó el tercero otro golazo de pierna zurda y Rodrigo decretó el último gol que pudieron ser más pero el meta Anthony Silva tapó varias ocasiones a gol sí bueno la diferencia fue notable yo creo que en este momento como está Brasil y como está Paraguay diría de 8 goles más o menos es una diferencia muy grande y por lo que decías muy bien Anthony Silva tapó muchas situaciones de gol a Paraguay le faltó Gustavo Gómez que es un baluarte atrás y que justamente es el capitán del campeón de América Palmeiras nada más y nada menos y bueno lo echaron justo a un minuto del final del partido anterior en Asunción ya en el descuento del partido y entonces quedó suspendido entonces bueno es demasiado ir a Brasil contra este Brasil y 5 meses atrás y bueno me parece además Paraguay está con mucha falta de fútbol es una generación que no es muy buena se le terminan los jugadores importantes a Paraguay no tiene ni siquiera ese 9 que tenía el peso de antes que era inaguantable esos 9 tanques que tenía Paraguay eso ya tampoco lo tiene más le queda el juego aéreo y poco más y eso es muy poquito Paraguay sí que va a tener que mejorar y reciclarse mucho ahora si no encuentra una generación mejor de futbolistas como están algunos equipos se le va a ir complicando en Sudamérica tiene que mejorar mucho porque no lo veo nada bien tampoco elige bien los entrenadores creo que no lo que noto en la asociación Paraguaya es que no tiene una línea de fútbol definida para elegir entonces salta de uno al otro salta de Berizzo a Guillermo Barros Esqueloto no sé no entiendo mucho qué es lo que buscan me parece que no era el entrenador para este momento para una situación de crisis pero claro sin jugadores tampoco se puede hacer demasiado tiene Almirón a mí me encanta Almirón a Gómez atrás Junior Alonso algún otro defensor en los volantes la creatividad y el ataque me parece que salvo a Almirón no tiene mucha base seguimos con otro duelo atractivo sobre todo para aquí en mi país Bolivia 2 Chile 3 un duelo sufrido para mi sensación porque La Roja sacó un muy buen resultado ahí en la altitud gracias a la impecable actuación de Alexis Sánchez que anotó gran parte de los goles los goles fueron anotados claramente por Alexis Sánchez mediante tiro libre luego Marcelino Núñez el tercero nuevamente de Alexis Sánchez trae una jugada individual para los bolivianos anotó el defensor Numba un central muy interesante nació en Camerún de los puntos altos de este Bolivia y marcó el último tanto Marcelo Moreno Martins que es el gran goleador de las eliminatorias con 10 tantos sí, sí, sí y efectivamente le dio un poco de suspenso ahí al final en un partido tremendo en cuanto a situaciones de gol tiros en los palos con los arqueros vencidos una cantidad de situaciones hasta en un momento un dominio fuerte de Bolivia en el segundo tiempo pero bueno lo que pasa es que Chile tiene el talento de Alexis a mí encantó además el arquero Cortés me pareció que tuvo una brillante actuación Cortés lo pongo casi en el podio ahí con Alexis y con Nenumba los tres mejores pero bueno claro en este partido el que brilló es Alexis Sánchez que demostró que tiene un talento extraordinario y que en los momentos claves sí que aparece porque además no solamente el gol sino el tiro libre ese que pegó en el travesaño notable de ejecución con Lampe vencido prácticamente vencido Alexis hizo todo dio un recital de fútbol realmente tiene una calidad tremenda y es una pena que Chile no lo termine de aprovechar de todo Alexis o sea lo aprovecho sí en cuanto a que ganó dos copas América pero en estos últimos tiempos me parece que no lo está aprovechando lo suficiente bueno a Chile le faltó Arturo Vidal también que es muy importante pero bueno hizo un buen partido en una situación rara porque además necesitaba los puntos la altura la lluvia que hizo que la cancha estuviera muy mal en muy mal estado porque estaba el terreno estaba casi imposible al principio después fue mejorando sé que paró de llover y mejoró pero al principio estaba muy difícil de jugar y Bolivia de local se hace muy fuerte Bolivia tiene además saben qué sentido darle a la pelota cómo pegarle y que la pelota no se vaya muy lejos le pegan bien de media distancia cabecean bien entonces bueno le trajo bastantes problemas a Chile pero Chile tiene jugadores de peso jugadores que están en el fútbol europeo que mostraron esa diferencia que hicieron ahí y también un poquito la suerte esto de los palos esto a veces ayuda pero bueno sacó un muy buen resultado lo que no sé es si le alcanza me da la sensación de que es un poco tardío ese resultado es un muy buen resultado pero algo tardío más que nada porque cuando faltan dos fechas y dependés de otro equipo ahí se complica porque bueno Chile está dependiendo de Perú en este momento y eso es complicado además que creo que tiene el problema de los dos partidos que le quedan que son dos partidos duros el segundo podría no ser tan duro si Uruguay le gana a Perú si Uruguay le gana a Perú y se clasifica bueno llega a Chile ya clasificado y ya sería distinto ahora sí Uruguay no le gana a Perú y necesita los puntos y Uruguay es un equipo duro y más en este momento como hablábamos un equipo ya re motivado que está jugando distinto a la época del final de Tabárez y me parece que ahí se le puede complicar a Chile así que yo lo veo complicado por el hecho de depender de otro equipo de pronto lo que hace Bolivia allá en la Paz es sumamente interesante porque se hace muy fuerte en su cancha claro y de visitante quiero decir es muy flojo el rendimiento que tiene de pronto para la próxima eliminatoria ya quizás van a cambiar de técnico esto aún no se sabe pero aprovechan muy bien la localidad ellos sí sí claro Bolivia tiene el fuerte en la altura Bolivia saca muchos puntos en la Paz y después de visitante baja mucho su rendimiento y también tiene ahí un problema de talento estamos muy lejos de aquella generación que fue al Mundial 94 Estados Unidos con el Diablo Echeverry aquellos jugadores tan buenos Erwin Platini Sánchez bueno no tiene esos jugadores este que decía Zenumba es un jugador realmente para destacar es un jugador muy muy bueno pero me parece que le faltan algunos otros talentos me encanta también el arquero que tiene yo creo que el Ampe fue el mejor arquero de la Copa América por ejemplo el mejor arquero de la Copa América pero bueno claro el arquero a veces solo no puede hacer no puede evitar la derrota entonces necesita un equipo más fuerte y sí seguramente iniciar un ciclo nuevo pensando a cuatro años pensando a más tiempo porque hoy está lejos Bolivia y Venezuela estuvieron muy lejos en toda la clasificación finalizando con las fechas Argentina venció uno por cero a Colombia con gol de Lautaro Martínez una actuación muy interesante en esta doble fecha de Ángel Di María también Sergio ¿qué te pareció el rendimiento de Argentina en estas dos fechas y sobre todo ante Colombia? bueno Argentina está pasando por un momento raro porque claro hace rato que está clasificada y lo que está es tratando de ajustar el equipo para el Mundial y entonces bueno en este caso no contó con Messi que fue más importante pero bueno me parece que era importante para Argentina saber qué tal rendía sin Messi eso también estaba bien ver qué pasaba y lo que se notó es que más o menos el equipo se parece a los partidos con Messi es decir es más o menos parecido porque Argentina lo que habla es un bloque bastante sólido especialmente las dos líneas de cuatro la defensa y los volantes lo que creo yo es que Scaloni que es central argentino es demasiado conservador entonces por ejemplo muchos argentinos no entienden yo tampoco esto de que se juega contra una Colombia tan débil que vino a Córdoba tan mal tan mal anímicamente destruida después de lo que fue la derrota con Perú en Barranquilla llegaron realmente mal a Argentina y un equipo que no salió a atacar necesitando los puntos algo inentendible y Argentina que le gana con una muy buena actuación de Di María que fue el mejor jugador del equipo le gana 1 a 0 y se metió atrás todo el segundo tiempo Argentina de local y cuesta entender esa actitud ante un equipo que parece que le podría marcar otro gol más y Argentina se queda ahí Argentina tiene el problema con este esquema conservador que por ejemplo sale a jugar con cuatro defensores tres volantes todos de buen pie pero que al final se dedican más a la marca los dos extremos terminan siendo dos volantes más más que delanteros porque Di María y en este caso Lucas Ocampos que reemplazó Nicolás González que suele ser el titular jugaron casi más pegados a los tres volantes cerca de Lautaro Martínez que es el 9 de punta y Lautaro Martínez de entonces termina teniendo que arreglársela solo entonces a veces el equipo rival le mete tres centrales y Lautaro Martínez o dos centrales y queda pegado entre los dos centrales y salvo aprovechar un error casi nunca le llega una pelota más o menos al pie o a la cabeza en este primer tiempo del partido contra Colombia hubo una sola que le llegó la única que le llegó con un centro de acuña y le pasó al defensor y aprovechó Lautaro Martínez para marcar el único gol que hizo Argentina después casi no llegó a Argentina al arco de Colombia si tuvo la pelota si presiona muy bien eso hay que decirlo es un equipo argentino que presiona muy bien cuando pierde la pelota y tiene esa dinámica para recuperarla después toca bien pero no llega al arco rival es decir se mantiene en un campo que sería como la tres cuarta parte de su campo es decir en campo rival pero lejos del área rival entonces lo que le falta a Argentina es la fase final es decir definir un poco más los partidos hacer más goles y no conformarse con el 1 a 0 porque después en el mundial eso lo puede pagar caro y por el lado de Colombia yo la veo muy mal me parece que Colombia hizo un mal ciclo todavía nos queda claro la relación de los jugadores con Carlos Queiroz en la primera etapa de la clasificación muchos dicen que los jugadores no estaban conformes con él y entonces la actitud no fue la mejor en los partidos ese 6 a 1 con Ecuador todavía se recuerda esa goleada estrepitosa en contra en Quito fue increíble el 0-3 con Uruguay de local también fue la misma doble fecha fue muy rara fue lo que terminó la salida de Queiroz y se pensó que con la llegada de Reinaldo Rueda el equipo iba a mejorar y que iba a encontrar su camino y pareció que así era pero después se volvieron a quedar y lo que no se entiende son 7 partidos sin marcar un gol con esos delanteros uno piensa en Muriel en Zapata en Falcao en Borré en Borja dice en Cuadrado en James Rodríguez 0 goles en 7 partidos suena a casi una pesadilla algo impensado y es un poco lo que le está pasando a Colombia una cosa rara que se acerca poco al largo rival como Colombia que supo ganarle 5 a 0 a Argentina hace casi 30 años sale a jugar necesitando 3 puntos metiéndose todo atrás a que no le marquen goles yo creo que dio salir a buscar claramente el partido a mostrar personalidad es decir acá estamos a que en un partido importante nosotros salimos a ganar y eso no va a motivar a los dos partidos que quedan y no fue lo que ocurrió así que no sé deberán hacer ahora un balance cuando termine una clasificación que es muy frustrante porque Colombia no solamente se queda fuera del mundial sino que se queda fuera bastante tiempo antes entonces bueno deberán hacer cuentas y ver qué entrenador les conviene en el futuro pero tiene que ser alguien ajustado al estilo de juego que tiene Colombia gente con buen pie que juega lindo que juega un fútbol estético que tiene mucho criterio que se destaca en el fútbol europeo y bueno me parece que tiene que cambiar la manera de pensar a Colombia justamente le quedan los dos encuentros y digamos que son bastante accesibles porque tienen que enfrentar a Bolivia y cierra ante Venezuela allá allá mismo con la vino tinto así que digamos que dependen prácticamente de ellos mismos considerando que los otros partidos también por ejemplo Chile tiene que enfrentar a Brasil y Uruguay con Chile también se matan entre ellos sí lo que pasa el problema de Colombia es que Perú es el partido Perú-Paraguay claro yo creo que Colombia lo mata el Perú-Paraguay porque Colombia está a cuatro puntos de Perú y faltan seis Perú le gana Paraguay de local y está a siete se acabó para mí Colombia tiene ese problema que es el Perú-Paraguay si Perú no jugara local con Paraguay la última pero Perú tiene tres puntos ahí la última es bastante accesible sería raro que Perú no lo ganara entonces y después la otra yo no sé si como está Colombia hoy le gana a Venezuela a Venezuela o sea Colombia a Bolivia de local sí pero después el último con Venezuela no sé no sé si le va a ganar sí me parece que está complicado eso y más por esto que depender de Perú depender de Perú estar a cuatro puntos faltando seis es difícil Sergio aprovechando que tú obviamente sigues más que nada la selección argentina de fondo digamos ¿qué te ha parecido esto de que Argentina ya haya encontrado un arquero más como el Dibu Martínez? anteriormente tenía Armani también tuvo a Caballero ¿crees que ahora se encontró algún guardameta ya fijo para la selección argentina? sí sí rotundamente sí Argentina encontró para mí Dibu Martínez es el mejor arquero que tuvo Argentina desde Luis Islas y estamos hablando de Luis Islas a Tajón en Mundial 94 la última vez o sea que Argentina desde Luis Islas no tiene un arquero tan bueno tan seguro y creo que hasta en cierta forma supera Islas en cuanto a la tranquilidad que le da a la gente porque Islas siempre peleaba con Goicochea en el arco hace 30 años no era el arquero único en cambio yo creo que acá Dibu Martínez está consolidado yo diría de los tres grandes arqueros que tuvo Argentina en los últimos 50 años fueron Filiol Islas y Dibu Martínez pero me parece que Filiol es el arquero de más respaldo más seguro transmite una seguridad que a veces hasta asusta asusta realmente asusta es un arquero tremendo en cuanto a la seguridad que da incluso fue considerado el mejor arquero de la previa ley inglesa el año pasado el Arsenal lo tenía como segundo arquero detrás del alemán Leno y cuando Leno se lesionó atajó casi todo el año y cuando Leno volvió el propio Arsenal se dio cuenta que no podía matarlo en el banco de suplentes hubo que venderlo porque se daban cuenta que lo que había atajado ya no daba para ser suplente entonces lo vinieron a la Aston Villa y a partir de ir a la Aston Villa bueno quedó claro que es un arquero muy fuerte muy fuerte anímicamente también es un arquero muy fuerte en los penales o sea es un arquero que no solo ataja los 90 minutos es un arquero que pasa a los penales en una definición y te dice yo los salvo yo los voy a ganar los penales es decir transmite una seguridad total entonces bueno me parece que Argentina creo que también es cierto que a veces es una cuestión de suerte que aparezca un arquero así pero Argentina penó 30 años para encontrarlo porque tuvo muchos cambios de arquero nunca tuvo un arquero así en los últimos mundiales en general siempre tuvo alguna falla con los arqueros por ejemplo a mí Willy Caballero me encantaba pero el mundial de Rusia le fue mal es una pena porque le fue muy bien todo lo previo al mundial y le fue bien después del mundial pero en el mundial bueno no tuvo suerte que el día de Croacia por ejemplo bueno mala suerte y que encima pifiar y que el rival agarra la pelota y que de volea y sin picar la meta justo en el arco bueno tener la doble mala suerte error tuyo y que el otro encima también lo aproveche también bueno le pasó y creo que Dibu Martínez es por fin el arquero que Argentina encontró después de mucho tiempo si me encantaba a mí lo que hacía Willy Caballero yo lo seguí bastante en la época del Málaga cuando estaba Pellegrini y era su remendimiento claro si si fue muy bueno ahí y fue muy bueno también en el en el fútbol inglés en el Chelsea por ejemplo hizo una gran campaña cuando estuvo si si claro Sergio ya continuando con esta conversación ahora nos vamos directamente a la tabla de posiciones con Brasil que ya está totalmente clasificado puntero con 39 unidades lo sigue Argentina también con 35 unidades tercero Ecuador casi listo digamos con 25 puntos cuarto y aquí empieza lo complicado Uruguay con 22 en la quinta posición está Perú con 21 puntos y Chile en la sexta la sexta posición con 19 y séptimo que aún está peleando Colombia con 17 cuatro países para para dos cubos justamente va a estar bastante complicada la cosa para estas cuatro selecciones sí sí yo creo a mí me parece que es bastante claro el panorama a mí me da la sensación de que Uruguay va a ser el cuarto clasificado del mundial Ecuador tercero y Uruguay cuarto me parece que ahí está y el quinto es el que queda entre tres o sea el quinto es el puesto por el repechaje que queda entre Perú y Chile y yo creo que Colombia está casi afuera casi casi afuera me parece que Perú y Chile pelean por el por el quinto lugar y que el tema de Perú es ese partido con Paraguay o sea ese gol de Flores para mí contra contra Ecuador lo mete en la repesca porque tiene un partido muy accesible local sería raro que con este Paraguay en Lima con su público teniendo que ganar Perú no lo aproveche y no lo gane yo creo que ese es el partido para Perú si Perú gana ese partido salvo que pierda Montevideo y que Chile gane en Brasil o sea Chile tiene que ganar en Brasil o sea ahí hay dos partidos que son los dos claves me parece Brasil-Chile y Perú-Paraguay si Chile gana en Brasil todavía tiene chance pero tiene que ganar en Brasil ni el empate y que Perú pierda en Montevideo claro y que Perú pierda en Montevideo si eso no pasa y ahí sí que ya creo que la última fecha es muy complicado depender de Perú-Paraguay muy complicado así que por eso creo que Chile se debe jugar todo en Brasil todo todo en Brasil ante un equipo que está pasando por un momento porque Brasil juega tranquilo Brasil juega sin presiones se dio contra Paraguay un equipo que le generó una enorme cantidad de situaciones de gol por estar tranquilo porque ya están en Mundial porque están probando jugadores han aparecido nuevos realmente importantes ahora en Brasil como Vinicius Rodrigo Anthony claro siguen apareciendo jugadores en Brasil entonces es un problema eso bueno el escenario que hay diversas alternativas que pueden por ejemplo dejar a Chile en el repechaje porque es muy difícil que vaya directamente al Mundial pero yo hice un cálculo aquí más o menos de que a Chile le restan dos partidos justamente con Brasil allá en condición de local los brasileños y termina con Uruguay el escenario que yo estuve analizando es que Chile pierde 2-0 con Brasil justamente porque digamos seamos sinceros es imposible que Chile le gane a Brasil Brasil está invicto en las eliminatorias no perdió en ninguna nunca en condición de local ni de visitante si bien claro en ningún partido Brasil no perdió en 16 partidos en 15 porque Brasil debe uno con Argentina que están justamente por salir el fallo Brasil Argentina se suspendió los 5 minutos es el único partido que todavía no tiene fallo pero bueno como los dos están clasificados no importa y bueno el otro resultado que se tendría que dar es que Uruguay caiga ante Perú 1-0 Colombia le gane obviamente a Bolivia y ya en la última fecha ya se jugaría la vida Chile contra Uruguay obviamente el equipo de la Sarte tendría que ganar y esperar a que Venezuela le derra un empate a Colombia pero eso es bastante complicado yo creo que ahí claro la única alternativa sería que Uruguay perdiera con Perú pero que yo como está anatímicamente hoy en Uruguay no lo veo que Uruguay pierda en el centenario con Perú jugándose a Uruguay la chance de ir al Mundial históricamente no ha pasado nunca eso o sea Uruguay esa clase de partidos no los pierde no los pierde eso sí que no lo veo yo mi cálculo es que llega a Uruguay cuarto y que Uruguay creo yo que hasta puede clasificarse una fecha antes al Mundial ganándole a Perú porque le saca ya 4 puntos a Perú entonces ya Uruguay si gana Uruguay se clasifica al Mundial directamente y entonces yo creo que ya todo queda entre los otros 3 para el para el para el para el para el para el casi te diría que los otros 2 porque a Colombia para mí no tiene chance entonces creo que queda entre entre Perú y Chile creo que Perú y Chile pelean por el repechaje hasta la última fecha sí pero y bueno claro hay que ver también qué pasa con Chile si Chile pierde con Brasil y Perú pierde en Uruguay sigue esos 2 puntos de distancia hasta la última pero son 2 puntos que claro el gran tema sigue siendo la clave que para mí es Perú Paraguay en Lima va a ser un partido totalmente que va a aclarar varias cosas ese encuentro Sergio ya pensando en Qatar 2022 qué selecciones puedes ver tú como favorita y cómo ves a Argentina con respecto al año pasado bueno Argentina es una incógnita porque no coteja con europeos entonces lo que se está la prensa lo que más está planteando es esto de que hay que jugar partidos contra los europeos para saber dónde se está parado porque está claro que en el contexto sudamericano está bien pero en el contexto del mundo no sabemos entonces ahora hay que hacer muchos partidos contra equipos europeos yo diría que también africanos algunos que otros africanos para saber cómo está Argentina y algún asiático pero especialmente africanos y europeos y hay equipos que hay que ver cómo están ahora en Europa porque si uno toma la referencia a la Eurocopa pasada por ejemplo uno ve a una Italia muy fuerte pero Italia es capaz que ni va al mundial o sea Italia está en este momento en una situación rara porque pasada la Eurocopa la clasificación mundialista que hizo fue muy buena y quedó en repechaje entonces ahora está muy complicada Portugal lo mismo que son equipos que eran fuertes yo veo por ejemplo creciendo mucho Alemania Alemania es un equipo que estaba mal pero ahora tomó el equipo Hans Flick que era el entrador del Bayern campeón de Europa campeón de la Champions anterior y me parece que Flick es alguien capaz de hacer un gran trabajo y ya se vieron algunos esbozos en la última Eurocopa que no le fue tan bien pero me parece que Alemania es un equipo siempre a tener en cuenta otro equipo que viene creciendo pero no lo veo para ganar el mundial pero sí que viene creciendo es Inglaterra que tiene un entrador muy conocedor del fútbol inglés como Southgate bastante bien y el más fuerte de todos para mí Francia Francia creo que es el equipo a vencer creo que es la gran selección europea en este momento además Francia tiene una ventaja sobre todo es que Francia tiene tres jugadores por puestos de primer nivel en todos los puestos tiene jugadores muy buenos o sea que ya no se trata de ser un gran equipo es un gran equipo y un plantel completo o sea que son las dos cosas entonces es mucho eso y con la seguridad de haber salido campeón del mundo la vez anterior así que tiene menos presiones así que yo a Francia la veo muy bien Francia para mí es el equipo a vencer el que llega mejor la gran sorpresa puede ser España que le costó mucho la Eurocopa le costó mucho también la clasificación pero tiene esa cosa que yo no sé cómo describirla que hace que sobreviva a todo es una especie de equipo sobreviviente que pasa por las mil y una por todos los padecimientos y se termina salvando siempre y le pasó en los Juegos Olímpicos le pasó en la clasificación mundialista y le pasó en la Eurocopa que llega siempre a semifinales o a la final no terminando de conformar pero jugadores buenos tiene y lo que más tiene España es una línea de fútbol clara entonces me parece que el tener una línea de fútbol de posesión de pelota el dominar prácticamente todos los partidos después comete errores por ejemplo comete errores en atrás o los delanteros no definen bien pero domina España tiene la pelota casi el 60 65% del tiempo ante todos los rivales inclusive le pasó casi todo el partido final ante Francia por la Copa de las Naciones que dominó la final y después la perdió pero la dominó contra Italia aquel día que quedó afuera por penales en el final de la Eurocopa dominó y después perdió por penales pero dominó los partidos entonces si España trabaja bien la definición y están bien algunos jugadores que ahora no están bien por ejemplo Ansu Fati que es un jugador que ahora está lesionado y se lesiona muy seguido pero con Ansu Fati con Morata con Adama Traoré y con algún otro delantero más con el mediocampo que tiene con Pedri con Dani Olmo a mí me parece que España es un equipo que puede llegar a complicar las cosas en el mundial creo que son los equipos más fuertes sumado a Brasil que creo que es otro de los candidatos de siempre Bélgica lo podría mencionar en cuanto a los jugadores pero a mí me da la sensación de que hay algo anímico que hace que Bélgica siempre se caiga y que no pasado de los octavos cuartos de final algo le pasa siempre porque si es por nombres Bélgica está casi como Francia pero después a la hora de la verdad siempre le pasó algo en la historia así que no sé y creo que esos son los equipos más fuertes me parece que son los equipos más fuertes pensando en el mundial los africanos estoy viendo más o menos algunos partidos de la Copa África y no veo un equipo que me deslumbre realmente no veo un equipo que me deslumbre efectivamente los dos mejores han llegado a la final Senegal y Egipto que será Mané contra Salah sin el duelo de Liverpool pero son jugadores no lo veo como equipo así tan 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 fuerte tal vez Senegal sea el más el más fuerte de todos pero para ser campeón del mundo no lo veo realmente no creo Sergio justamente que estás tocaste el tema de la Copa Africana ¿a quién darías como candidato al 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 campeonato ya que va a jugar Egipto y Senegal justamente? Bueno ahí sí que es muy parejo ahí sí que es muy parejo yo creo que por tradición por tradición Egipto tiene más peso histórico en la Copa África Egipto es un equipo que lo ha ganado más veces me parece que sí es por eso el egipcio es más de carácter más duro me parece que es es un poco eso ahora futbolísticamente es muy parejo estilos completamente distintos muy muy diferentes son culturas muy diferentes por cierto Senegal y Egipto están en el mismo continente pero las culturas son muy diferentes y lo veo un poco más fuerte Egipto pero el fútbol y a un partido puede pasar cualquier cosa en la Copa África se ha visto que equipos muy fuertes se han quedado fuera en partidos que no no parecía que iba a ser lo contrario a mí me pasó ver a Túnez Túnez en la primera rueda solo ganó un partido y dominó los tres por ejemplo y en uno no me acuerdo ya pero fue con Burkina Faso que perdió sobre la hora un partido que dominó y que mereció ganar ampliamente en fin hay que ver qué pasa la gran sorpresa acá fue la eliminación de Camerún que igualmente venía medio a los tumbos porque venía con arbitrajes muy a favor bueno Camerún era local local claro y los arbitrajes fueron muy polémicos a su favor etc pero siempre fue un equipo fuerte fue un equipo fuerte y la gran decepción fue Nigeria que fue muy mal en esta Copa África pero entre Egipto y Senegal es muy muy parejo yo diría que por una pizca Egipto es un poquito más candidato quizás si se definiera a penales yo ahí me inclino sí o sí por Egipto porque ya has ganado dos series por penales claro claro bueno porque esto es por lo que te decía que son fuertes anímicamente Egipto es una selección que históricamente fue mentalmente fuerte entonces yo creo que a veces la diferencia cuando son muy parejos en fútbol está en la mente y bueno en la mente me parece que Egipto ahí sí es un poco más fuerte que Senegal justamente el entrenador de Egipto es Carlos Queiroz que tuvo pasado en Colombia exactamente y se dijo se dijo que en esta clasificación en la primera parte cuando le fue tan mal a Queiroz con la selección colombiana que los jugadores no estaban muy contentos con él y que él quería imponer un estilo más europeo y un 4-3-3 que los jugadores se negaban a jugar me llama la atención porque Queiroz había hecho una gran Copa América 2019 en Brasil la anterior Copa América Colombia por ejemplo le ganó ampliamente a Argentina en el debut yo estuve en ese partido y Colombia fue muy superior a Argentina y había jugado muy bien al fútbol en esa Copa América Colombia y de repente hizo una muy mala clasificación y salió rápido Queiroz de ahí bueno fue a Egipto y ahora se ve está en la final de la Copa África Sergio ya continuando y siguiendo con esta conversación ahora nos vamos al cuestionario de los 60 segundos que consiste en responder las preguntas de manera breve o si es que no quieres responder una puedes pasar ¿Estás preparado Sergio? Bueno ahí estamos equipo favorito de Argentina no no lo digo el mejor jugador que viste jugar Maradona Messi Pérez son tres ¿Qué prefieres la selección argentina o tu club favorito? La selección ¿El fútbol con bar o sin? Sin ¿Qué prefieres ¿Un mundial con tu país o unas libertadores con tu equipo? El mundial con mi país Selección candidata para ganar el mundial de Qatar Francia ¿Tu candidato para la Champions? Entre Liverpool y el Bayern ¿El portero favorito? Uf hay varios pero bueno tal vez en Esnoyer el mejor creo ¿El portero favorito argentino? Divo Martínez Maradona o Messi Los dos Salas o Zamorano Salas ¿El fútbol de antes o el actual? Lejos el de antes Estábamos justo un minuto Muy bien Sergio Sergio ¿Tuviste la oportunidad de vivir el mundial también de México 1986 donde el albiceleste salzó como campeón absoluto tras derrotar a Alemania 3x2 ¿Cómo fue vivir esta experiencia que sin no mal recuerdo ¿Tú cubriste también este evento? Sí fue mi primer mundial como periodista mi segundo mundial porque había estado en el 78 pero era un hincha porque tenía 15 años pero fue mi primer mundial como periodista y bueno tuve la inmensa suerte de ver a Argentina campeón eso es muy poco común que en tu primer mundial veas a tu a tu equipo campeón y con Maradona ahí con una generación además yo siempre digo algo que me parece que es lo más importante de todo y es la doble suerte porque es ver campeón argentina pero además eran jugadores de mi generación de mi edad eso es algo poco común porque también uno cuando comparte códigos generacionales con los jugadores es diferente que hoy mismo si fuera Qatar y Argentina fuera campeón porque tengo mucha distancia de edad con los jugadores en cambio en México 86 eran de mi generación entonces tuve esa inmensa suerte de compartir yo cubría la selección argentina ya desde Buenos Aires los conocía y éramos pocos periodistas allí no era como ahora era mucho más artesanal entonces pudimos dialogar mucho con esos jugadores compartimos muchos momentos con esos jugadores esos jugadores están concentrados en un predio de la América de México en hotelito era un hotelito con las camas muy artesanales a algunos las piernas les sobraban de la cama la cama era más chica que las piernas de los jugadores había un solo teléfono público en la concentración uno entraba a la concentración y hablaba y se cruzaba con Maradona con Pasarela con Bocini como si nada y hablaba con ellos ahí hoy hay miles de periodistas y eso no es posible entrás a los vestuarios para hacer notas veías los entrenamientos prácticamente todos hablabas con todos los jugadores y conversabas largo con ellos entonces claro yo viví ese Mundial de manera increíble me pasó también algo económico y yo llegué con un presupuesto al Mundial y a los 10 días 15 una devaluación terrible del peso mexicano contra el dólar y yo tenía cada vez más dinero entonces no pensaba ir a ver a Brasil porque estaba en Guadalajara y yo estaba en México DF y pensaba ir en bus a ver algún partido y con otro amigo periodista nos planteamos que podíamos ir en avión y de vuelta a ver los partidos porque ahí teníamos un dinero que no pensábamos tener entonces fue un Mundial muy rico para mí porque pude hacer cosas que no pensé que iba a hacer pude ver cantidad de partidos enorme la riqueza de conocer México a fondo que venía un terremoto terrible un año anterior entonces bueno vimos todavía los destrozos los mexicanos diciendo no queremos goles queremos frijoles porque estaban realmente con muchos problemas económicos entonces bueno fue muy importante conocer todo eso el muro que hicieron por ejemplo en Nesa un muro para que no se mostrara la pobreza entonces bueno muchos queríamos ver que había detrás de ese muro íbamos también a ver eso recorrer gran parte de México y también con la selección argentina a ver cómo se fue armando un equipo casi milagroso porque era un equipo con muchas diferencias entre sí en el plantel había dos sectores muy divididos que fueron a Barranquilla a un partido previo al Mundial y ahí se reunieron y se dijeron de todo en un cuarto y a partir de ahí fueron inteligentes yo siempre digo fue gente muy inteligente hace falta gente inteligente para el Mundial y ese plantel fue inteligente y lo que se dio cuenta es que por todas las diferencias que tenemos durante un mes las tenemos que poner en nombre del equipo es más importante el objetivo que nuestra diferencia entonces fueron inteligentes salieron a ganar el Mundial se propusieron eso fueron partido a partido ganándolo y ganaron el Mundial ganaron el Mundial y la otra cosa fue la increíble preparación física de Maradona que hizo un trabajo descomunal con un preparador Fernando Signorini que lo llevó a Italia a un gran científico como Dalmonte que había preparado un ciclista a la altura entonces como sabían que iban a jugar a la altura Dalmonte preparó a Maradona de manera especial y si tú miras los videos a Maradona le hacen falta y no se cae al piso Maradona parecía un roble si a Maradona el gol con Bélgica en el semifinal es un gol en el que parece que va a caer sin tastavilla y sigue festejando hacia adelante no había manera de tirarlo al suelo era un Maradona muy muy fuerte con una musculatura con una caja impresionante que era casi incontenible entonces creo que Argentina hizo muy bien eso todo eso y un Bilardo que era un tipo muy contradictorio miedoso temeroso con un discurso siempre victimista se fue afinando en el mundial se fue afinando fue dándose cuenta que había encontrado el equipo fue haciendo los pequeños cambios que había que hacer desde los octavos de final que fueron cambios muy precisos quirúrgicos y con esos cambios Argentina terminó siendo un equipo casi espectacular en el final porque hizo algunos partidos hay dos partidos de Argentina que son los que menos se habla no el de la final ni el de Inglaterra el partido contra Uruguay en Puebla en octavos de final que ganó 1 a 0 y el partido contra Bélgica 2 a 0 en semifinales fueron los dos mejores partidos que yo le vi a la selección argentina realmente fueron partidos extraordinarios jugando un fútbol primer tiempo realmente tremendo Sergio esta pregunta también saltando otro tema se la hago a todos nuestros invitados es que ¿qué te ha parecido el implemento del VAR en el fútbol? ¿te ha gustado? ¿te gusta todo esto del VAR la tecnología o crees que pierde algo el fútbol con esto? no a mí no me gusta el VAR pero no me gusta el VAR porque no porque no crean la tecnología que creo fervientemente en la tecnología pero el problema que hay con el VAR y escribí un artículo con eso y tengo un video en mi canal y yo me pregunto me sigo preguntando ¿quién controla a los que controlan? porque el gran problema del VAR es que no hay una capacidad de controlar el fútbol de darse cuenta hasta del sentido común es decir para mí lo que el VAR es el sentido común a las cosas yo siempre digo lo mismo estás jugando en un parque con tus amigos y entonces hasta pones dos pulogres como dicen en Chile dos polos dos polos en los palos para el lugar de arcos pones dos polos y juegan seis contra seis y entonces discuten si la pelota entró o pasó por el lado del palo y se ponen de acuerdo en que entró si las dos partes se ponen de acuerdo en que entró para qué viene la tercera a decir no, me parece que no entró o sea tú gritas un gol y el equipo rival se queda con la cabeza baja y va a sacar desde el medio y la tribuna que festeja el gol lo festeja y la otra se queda mal y viene a ver y dice no, no fue gol no, no fue gol ahora si todos están de acuerdo los protagonistas de los dos equipos están de acuerdo que fue gol para qué hay un tercero que dice que no a meter la mano a hacer problemas en algo que todos están de acuerdo que fue gol eso entonces yo lo que digo es esto el VAR vino aquí a molestar porque falta el sentido común y el sentido común indica que cuando todas las partes están de acuerdo no hay que hacer nada hay que dejar llevar acá por eso el VAR puede ser si un equipo se queja por algo entonces ahí si alguien se queja y pide VAR vamos al VAR ahora que el VAR de oficio es algo que yo no lo puedo entender si todos están de acuerdo déjenlo así entonces se han perdido muchos minutos porque hay una enorme incapacidad yo creo además esto lo digo me parece a mí que los árbitros de hoy en muchos casos no saben de fútbol no saben de fútbol en el sentido de que no saben de sentido común no tienen sentido común para ver el juego entonces se cobra por ejemplo no puede ser nunca que sea penal una mano cuando un jugador está de espaldas a la pelota o sea si tú no quieres jugar con la mano porque no la estás viendo y te pega la mano y estás de espaldas no puede ser jamás penal porque lo primero de penal es la intención o sea si no estás viendo la pelota cómo te va a cobrar penal si estás de espaldas o te caes al suelo y te tienes que apoyar como defensor porque si caes al suelo una mano tiene que ir al piso a apoyarse y la pelota pega en la mano esa y cobra penal o sea es imposible o sea yo por eso creo que se ha perdido el sentido común y muchas veces se pierden minutos enteros en decidir qué se hace y se ha perdido espontaneidad en el grito de gol ahora cada vez que hay un grito de gol todos miran para los costados a ver si el barco cobró o no cobró por eso digo no es una prueba de tecnología es una prueba de cómo se implementa esa tecnología por ejemplo a mí me gusta así lo del reloj que te suena cuando la pelota traspasó la línea y ahí estamos hablando de tecnología y esa es una buena tecnología por ejemplo ¿por qué? porque esa tecnología te está diciendo que si la pelota entró o no y me parece perfecto que alguien lo diga puede haber una duda y si el reloj no suena es que no entró perfecto ahora el bar a mí me parece que así como está no va porque se han cobrado goles aberrantes y después a veces uno piensa lo veo mucho en la liga española que se cobran goles o se anulan goles de una manera increíble y después van al bar y uno piensa bueno ahora el bar lo soluciona porque esto es una locura y va al bar y lo ratifica ¿cómo va a ratificar esa aberración? y lo ratifica porque los cuatro que están sentados en la cabina saben muy poco de fútbol entonces pasa eso pasa eso muchísimo bueno hemos visto en esta Copa Libertadores pasada lo que fue Atlético Mineiro Boca es la primera vez que yo veo que un equipo gana dos partidos y queda eliminado o sea ¿cómo queda? con dos goles válidos que lo anularon entonces bueno y después se armó toda una batahola que terminó con problemas bueno y suspensiones bueno en fin eso se está viendo en Copas América en Eurocopas en Copa Libertadores en Champions en las ligas ni hablar en la liga española donde veo cosas increíbles que están pasando ahí en la Copa del Rey entonces o bueno esto que vemos en la Premier League que trazan una línea de puntos para mostrar que el codo habilitaba bueno yo creo que eso no es fútbol que eso está desvirtuando completamente el juego y que terminó con la espontaneidad que es lo más lindo que tiene este deporte Sergio para terminar muchas gracias por participar en este programa se agradece su tiempo y la disposición como te sentiste y te escucho por si quieres agregar algún comentario te escucho no no me sentí muy bien muy cómodo te agradezco muchísimo la oportunidad de hablar contigo aquí en el canal me sentí muy cómodo ha sido un placer y por supuesto abierto cuando nuevamente quieras hablar conmigo será un placer muy grande además siempre me gusta mucho hablar de fútbol como habrás visto hablo mucho así que bueno me sentí muy cómodo bueno hemos llegado al final de este capítulo dejaré al final del video las redes sociales de Sergio para que pasen y se suscriban a su contenido fútbol actualidad historia y muchísimo más sin más que agregar me despido hasta la próxima muchas gracias Sergio nuevamente nos vemos gracias a ti gracias cabún salió si te gusta mi contenido te invito a suscribirte al canal te invito a suscribirte a tu y mi no